La moneda compró Que me pagaban No cabía en ningún monedero Por eso cuando me registraban Negra No podían encontrarme dinero Yo era un virus tropical Latin, lover, comunista Traficando con la revolución Y con sus puntos de vista Mezcla de Eusebio leal Con ministros sin cartera Y uno de sus chitaba a Carlos Mar Y a doña Lidia Cabrera Yo era un trovator en La Habana Filántropo de los basureros Y me pasé las noches y el alba Negra Cantando solo para extranjeros La moneda con que me pagaban No cabía en ningún monedero Por eso cuando me registraban Negra No podían encontrarme dinero Yo las llevaba al malecón Y muy serio les mostraba Por donde fue que desembarcó Colón Junto a Rodrigo de Triana Y donde Hemingway pinzó A doquines de madera Y para colmo cantaba en la mayor Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Eu falando portugués Pasaba por brasileño Pero fui sorprendido en un hotel Cuando invitaba a un porteño Y me miraron al revés Me apuntaron en la lista Y me dijeron Si te quieres perder Pues vete a ser el turista Y bailaron tu batura en La Habana Filántropo de los basureros Y me pasé las noches y el alba Negra Cantando solo para extranjeros La moneda con que me pagaban No, no, no Nunca había ningún monedero Por eso cuando me registraban Nena No podían encontrarme dinero Y Dios que es la inconsciencia de mi alma Me castigó por ser tarambana Y un día de octubre Al medio del viento Nena Yo me casé como una bubana No podían encontrarme dinero No podían encontrarme dinero No podían encontrarme dinero Gracias.